... Buenas tardes. Reanudamos nuestra serie del Mundo Interpretado. Hay muchas personas que cuando oyen este programa... ...me dicen que a menudo hablamos de personas que quizá no todo el mundo conozca. Y que hay claves de interpretación, de referencia... ...que no están a disposición de todo el mundo. Sospecho, sin embargo, que el personaje, la persona, el autor... ...el intérprete del que hoy voy a hablar... ...no hay nadie en el mundo que no conozca. Woody Allen, a propósito de nada, que es su autobiografía... ...escrita, como él mismo dice, en la pausa entre dos películas. Y cuando su mundo personal se ha visto amenazado por una explosión... ...de lo que un teórico de la política, esta vez sí que puedo ser un poco crítico... ...en lo que diga, llamaría gnosticismo. Qué duda cabe que todo lo del Me Too cae dentro de lo que Eric Feiglin llamó gnosticismo. ...una tentativa de sustituir la naturaleza por una completa codificación del comportamiento humano... ...sin referencia, sin trascendencia a nada. Es curioso, porque Woody Allen es, si se me permite, la manera de hablar de él, un hombre intrascendente. Seguramente esa es una frase que encontramos en su autobiografía escrita para quitarse importancia. No diré que recomendaría su lectura, es una decisión escrupulosamente personal. No estoy muy seguro de haber querido leer esta autobiografía. Hay muchas páginas que no estoy nada seguro, no me he convencido en modo alguno de que era necesario... ...ni siquiera bueno leerlas, ni conocer su contenido. He tratado de entender las razones que han llevado a Woody Allen a escribir esta autobiografía. La necesidad que tenía de poner por escrito y no dedicarse a seguir haciendo películas. Lo que cuenta aquí. La mayor parte de las cosas ya excesivamente conocidas por otros medios... ...sin que su interpretación personal clarifique demasiado algo que seguramente es difícil de dilucidar. En cualquier caso, la lectura de la autobiografía no ilumina la interpretación de sus películas. Y es extraño. Vamos a ello. Cuando he dicho que todo el mundo conoce a Woody Allen... ...doy por supuesto que todo el mundo sabe que Woody Allen es un actor, cómico, director... ...no solamente de comedias, sino de algunas otras películas que no necesariamente nos han hecho reír. Que es autor de algunos libros y que como él mismo dice, lo que sobre todo sabe hacer es contar algunos chistes cortos. Bien, doy por supuesto que esa extraña fama de Woody Allen lleva hasta nombrar discotecas en su nombre... ...y seguramente llamar Woody a alguna de nuestras mascotas. Está todo eso muy bien, pero ¿quién es Woody Allen? Gore Vidal, el gran escritor norteamericano, dijo en una ocasión que Woody Allen era el mayor artista vivo... ...y que ni siquiera él mismo sabía que lo era. A menudo he tratado de entender qué es lo que Gore Vidal quería decir... ...cuando en aquella entrevista concedida prácticamente en el último año de su vida... ...en su casa de Italia, hizo este extraño elogio de su compatriota. Woody Allen es el mayor artista vivo y ni siquiera él mismo sabe que lo es. ¿Por qué dijo esto Gore Vidal? Gore Vidal no solamente era un gran escritor. Su relación con el cine es también conocida. Y al mismo tiempo es un gran biógrafo y autobiógrafo. Hay un aspecto de su relación con el cine que conecta con algo de lo que Woody Allen dice en su autobiografía. En cierta ocasión, Gore Vidal había preparado el guión para una película que se llama El mejor hombre. Es una película que tendría que haber dirigido un Frank Capra, a quien hemos dedicado una sesión de Nuestro Mundo Interpretado, en el final de sus días. Capra leyó el guión de Gore Vidal, lo estudió y llegó a la conclusión... ...de que no tenía nada que ver con el mundo de Gore Vidal. La película acabaría dirigiendo Franklin Schaffner, un extraordinario director de cine. Pero, ¿por qué Capra dijo que no tenía nada que ver con el mundo de Gore Vidal? Tal vez ese Capra final que había entrado en una decadencia que le llevó a algunas películas que, con permiso de mi amigo José Alfredo Periscancio, no acierto a ver cómo encajan después de la perfección técnica de Caballero sin Espada, o qué bello es vivir. ¿Qué es lo que no tenía nada que ver? Gore Vidal es un hombre muy duro, en muchos aspectos un cínico, un hombre formado en West Point, un gran historiador clásico, un gran escritor. Pero, seguramente, un hombre que ha llevado su descreencia, su incredulidad, mucho más allá de lo que Diderot decía. Diderot solía decir, el principio del conocimiento es la incredulidad, el no creer en algo, sin duda. Pero el problema con Gore Vidal es que esto lo ha llevado, seguramente, hasta el final. Y la creencia, cualquiera que sea, algún tipo de creencia, al final, es seguramente algo a lo que Frank Capra aspiraba. En cualquier caso, a Woody Allen, como confiesa en la autobiografía, no le gusta nada que ve ellos vivir. Y no ha visto Caballero sin Espada. Es algo así como decir que Capra no forma parte del universo de Woody Allen. Esto me extraña. Durante una época, dejaron de gustarme las películas de Woody Allen. No. Durante una época, no era capaz de ver las películas de Woody Allen. Había empezado a ver las películas de John Cassavetes. Y las películas de Woody Allen no eran comparables. Incluso cuando Woody Allen trataba de hacer películas de John Cassavetes, o utilizando la técnica de John Cassavetes, era como si en las películas de John Cassavetes, él sí, un heredero directo de Frank Capra, confeso, alguna vez John Cassavetes dijo, América no ha existido nunca, lo único que existe son las películas de Frank Capra. Era como si hubiera una línea directa que me permitía pasar muy bien de las películas de Frank Capra a las películas de John Cassavetes. Es verdad que después he vuelto a ver prácticamente todas las películas de Woody Allen y me sigue fascinando. Y, sin embargo, no logró entender del todo qué quería decir Gore Vidal con que era el artista más completo. ¿En qué medida? ¿En qué faceta? ¿Como escritor? Probablemente no. La autobiografía de Woody Allen no acredita méritos literarios. No es por la escritura misma, por la literatura misma, por la grafía misma por la que este libro pasará. Es por el autos. Y autos es una palabra con determinada importancia en la historia de las ideas occidentales. Es la primera palabra del fedón de Platón. Y autos, en griego, era el apodo con el que se conocía a Pitágoras dentro de la secta pitagórica. Los miembros de la secta no decían Pitágoras, sino autos. Él mismo. Era una forma elevada de referirse a Pitágoras. Es por el autos, obviamente. Así que, sí, ¿qué quería decir Gore Vidal? Que Woody Allen, probablemente, había logrado tener un autos. Algo que, probablemente, hace que identifiquemos inmediatamente una película de Woody Allen, aunque él mismo no sea el actor de sus películas. Probablemente, por tanto, no se estaba refiriendo a su cualidad muy limitada como actor. Una cualidad muy limitada, que, sin embargo, de Woody Allen como actor, que, sin embargo, no es inmediatamente transferible a lo que construye el personaje llamado Woody Allen, cualquiera que sea la denominación que reciba. Recuerdo bien, si no me engaño, una de las primeras películas de Woody Allen en las que Woody Allen no aparece como actor y su lugar lo ocupa otro actor. Creo recordar que era Kenneth Branagh. Un extraordinario, a pesar de lo que opinara Harold Bloom, un extraordinario actor. La crítica se cebó con Kenneth Branagh por haber tratado de imitar a Woody Allen. Yo creo que no comprendieron que Kenneth Branagh no estaba imitando a Woody Allen, sino encarnando el personaje que conocemos como típico de las películas de Woody Allen. Ese personaje frágil, neurótico, probablemente, indefenso. Pero diré algo, y aquí es donde creo que estriba la mirada última de lo que Gore Vidal quiso decir y lo que une, en realidad, a todos los grandes hombres. Los personajes de Woody Allen son eminentemente decentes. Esta es una cualidad. Woody Allen es una persona decente, a pesar de todo lo que digan las amigas del Me Too. Mientras estamos haciendo este programa, hay una nueva confusión en Estados Unidos por el manifiesto de Mark Lila contra los comportamientos de esa izquierda progresista que, simplemente, si Mark Lila hubiera querido forzar las cosas, habría podido perfectamente llamar gnóstica y punto final. Sobre todo eso. Los personajes de las películas de Woody Allen encarnan una decencia. ¿Por qué? Por ejemplo, en un pasaje de la autobiografía, Woody Allen dice que una película como Poderosa Afrodita, que yo creo que habría hecho las delicias del filólogo Nietzsche, es un extraordinario comentario a la tragedia. Le parece pornográfica. Él mismo está diciendo que su película le parece excesivamente pornográfica y que si ahora la hiciera, probablemente suavizaría eso que él llama pornografía. Quien haya visto Poderosa Afrodita no recordará a ningún personaje desnudo ni un sexo explícito. Recordará, naturalmente, varios chistes cortos sobre determinadas conductas sexuales y la elaboración de un personaje, el que encarnó Mira Sorbino, una de las víctimas del canalla del producto, que construyó un personaje extraordinario, la mighty afrodita que da título a la obra. Pero, ¿dónde está la pornografía? No asoma por ninguna parte. ¿Qué es lo que quiere sugerir Woody Allen con ese comentario? que ha comprendido perfectamente que hay algunas cosas que no se pueden decir y que hay algunas cosas que no se pueden hacer y que hay algunas cosas que no se pueden mostrar. Y todo eso hace de él un hombre voy a decirlo con la etimología precisa un hombre profundamente religioso religio en latín no hacía referencia a ninguna institución a ningún dogma a ningún credo religio en latín hacía referencia a un escrúpulo por el cual una persona sabía cuáles eran las cosas que podía y no podía hacer que podía y no podía decir que podía y no podía mostrar cuáles eran los comportamientos que podía llevar a cabo y cuáles no. Ese escrúpulo además tenía que ver esto lo explica muy bien Cicerón en una página estupenda tenía que ver con que religio era algo así como relegre pararse a considerar las cosas está seguramente en la raíz de leer por eso la importancia de la filología como recordábamos en el anterior programa con Nietzsche son decentes los personajes de Woody Allen y esa cualidad la encontramos muy pocos cineastas que no sean los cineastas clásicos quiero decir Woody Allen como probablemente Clint Eastwood es el heredero de una tradición de cine clásico no diré de cine clásico americano creo que hay determinada lo diré con una frase de Annie Hall creo que Berman está sobrevalorado pertenece a la academia de los sobrevalorados no es la influencia determinante en Woody Allen la influencia determinante en Woody Allen es la decencia del hombre común es el personaje que ha creado añadiré algo que me une especialmente a Woody Allen casi lo mejor del libro que es la fotografía de Diane Keaton en la contracubierta hecha deliberadamente en un sillón gigantesco y en un primer plano de los zapatos que subraya el lado cómico es casi la foto de un payaso que ha envejecido a pesar de que a Woody Allen no le gustara qué bello es vivir y como él mismo dice sintiera deseos de estrangular al ángel al bueno de Clarence Woody Allen es un personaje muy parecido al payaso que James Stewart encarna en el mayor espectáculo del mundo es un hombre que ha envejecido he pasado mucho rato mirando los primeros planos de algunas fotografías de Woody Allen tomadas en los últimos años y he recordado que Woody Allen tiene la misma edad que tendría mi padre si siguiera viviendo quiero decir que reconozco a Woody Allen como el miembro de la generación inmediatamente anterior a la mía y lo reconozco como alguien cuya educación no ha tenido nada que ver con ningún establecimiento es gracioso como recuerda y ha recordado muchas veces que su formación se deba simplemente al hecho de que quisiera impresionar a las chicas con las que salía y que por eso se puso a leer a Dostoyevsky o se puso a leer a Freud todo eso está muy bien pero encarna a un hombre que ha sabido sobrevivir con decencia en la intrincada jugula de la sociedad contemporánea por eso no es que poderosa Afrodita sea pornográfica lo cual indica un escrúpulo por parte de Woody Allen no es que haya hecho algunas películas que nos hayan ayudado a entendernos mucho mejor que intrincadas sesiones de psicoanálisis pienso que Desmontando a Harry Deconstructing Harry es una obra maestra de la psicología cinemática muy poco apreciada si alguno de vosotros la ve que repare en ese momento en que Woody Allen conduce hacia ninguna parte seguramente en un vehículo en el que marchan una prostituta accidental un hijo al que ha raptado de su custodia y un amigo que aparece por allí mirad la cara de Woody Allen mientras limpia parabrisas va girando fijaos en el agujero del jersey que lleva puesto y fijaos en la cara desconcertada de un hombre que trata de comprender y no lo consigue creo que esto es fundamentalmente hay muchas páginas muy divertidas Woody Allen sigue siendo un gran escritor de chistes cortos desde la dedicatoria del libro a la muy polémica Song Yi que es la que ha suscitado el inmenso debate desde la denuncia de su mujer todo el episodio de las famosas fotografías explícitamente estas sí pornográficas que quedan abandonadas en la repisa de una chimenea para que cualquiera pueda verlas para Song Yi la mejor la tenía comiendo de la mano y de pronto noté que me faltaba el brazo sí Woody Allen sigue siendo un hombre que sabe contar chistes cortos un hombre que sabe entretenernos que ha sabido apreciar que la función de hacernos reír no es muy distinta de la función de hacernos pensar todo eso es cierto y no se lo podemos quitar pero ¿qué necesidad había de escribir a propósito de nada? me lo he preguntado porque las últimas películas que he visto de Woody Allen han procurado reconciliarme con muchísimas cosas pienso en Larry David si la cosa funciona whatever works en esa frase formidable que merece enmarcarse y tener presente cuando mira fijamente a la cámara como tantos personajes de Woody Allen contraviniendo así una de las indicaciones fundamentales de la teoría cinemática no hay que mirar a la cámara cuando fijamente mirando a la cámara el personaje el extraordinario personaje que compone Larry David con las indicaciones de Woody Allen dice I'm the only who see the whole picture soy el único que ha visto la película completa la imagen completa ¿cuántos de nosotros no querríamos decir esto al final de nuestra vida en el instante en que tuviéramos que abandonar todo esto ¿a quién de nosotros no le gustaría decir he visto la película completa? no fragmentos no una parte no me he perdido esto o aquello he visto he visto la película completa see the whole picture eso es lo que un artista debe procurar no un fragmento sino una película completa de la vida de los seres humanos sobre la tierra ¿cómo condice eso? con a propósito de nada ¿cuál es el propósito real de esto? Woody Allen reconoce que no es objeto de ninguna persecución de ninguna conspiración simplemente es el objeto de un equívoco un equívoco que tiene que ver con una forma de vivir la nuestra que necesita de continuos equilibrios de necesarias moderaciones de modificaciones continuas porque creo que Gorr Vidal había visto esto muy bien todavía no pudo verlo Capra porque Capra tenía vínculos muy poderosos todavía con tradiciones de sentido que se mantuvieron durante un tiempo aun cuando ya no funcionaban realmente en esto cuando en la anterior sesión hablábamos de Nietzsche debemos tomarnos muy en serio todo cuanto a Nietzsche ha dicho respecto a los hombres libres Capra funcionaba todavía con una cadena de sentido que lo vinculaba por ejemplo a la iglesia católica a una idea determinada de de la república Woody Allen sabe que ya no podemos dar nada por sentado que no existe ninguna estructura de sentido superior a lo que caracteriza realmente al ser humano el ser humano es libre creo que cuando Gorr Vidal dijo que Woody Allen era el mayor artista de nuestro tiempo aunque él mismo no se daba cuenta quería decir precisamente que hace falta mucho para llegar a ver la película completa pero la película completa es la película de un hombre libre ¿qué quiere decir que el ser humano es libre? quiere decir que no existe ningún vínculo realmente es verdad que toda consideración debe empezar por esto no hemos elegido nacer no hemos elegido el sexo con el que nacemos no hemos elegido el cuerpo que tenemos no hemos elegido nuestra dotación genética si todo eso no es suficiente para decir que el ser humano no es libre bueno pues podríamos decir que no queda mucho más pero a pesar de todas esas cosas el ser humano solo vive y funciona porque no se sabe sujeto a ninguna necesidad y por eso es francamente libre y está íntimamente convencido y hay que hacer un esfuerzo de sentido muy grande para convencerlo de cada uno de los desistimientos de su libertad porque hemos de entregar nada de lo que nos corresponde a nada ni a nadie y eso significa que solo cuando el ser humano ha comprendido el alcance inusitado que tiene su libertad es cuando cada uno de los vínculos que establece merece la pena no porque vengan dados de antemano no porque ya existieran cuando ese nuevo individuo que no ha elegido nacer que no ha elegido su cuerpo que no ha elegido su sexo que no ha elegido su dotación genética que no ha elegido tener mayor o menor capacidad visual que no ha elegido su sordera que no ha elegido su próstata que no ha elegido su enfermedad que no ha elegido su muerte pese a eso ese hombre que no ha elegido ninguna de esas cosas elige un vínculo con otro ser humano y lo llama amistad elige hasta donde puede o decide el vínculo que lo une a otro ser humano y lo llama amor y se vincula fortísimamente a eso y se vincula a una comunidad y lo llama vecino y yo personalmente no estaría dispuesto a pasar de ahí como diría Zoro puedo ser un buen vecino pero no quiero ser ni siquiera un buen patriota esto es muy importante y creo que Woody Allen lo ha visto claro porque por ejemplo ha hecho del judaísmo uno de los vínculos más fuertes que existen sobre la tierra una cuestión no una ligazón ¿cuántos de nosotros no han pasado muy buenos ratos viendo cada una de las ocasiones en que Woody Allen se ha reído del judaísmo pero al mismo tiempo ¿quién ha escrito el mejor comentario a Kafka que existe sobre la tierra y que se llama Sombra sin niebla? ¿cuántos de los muy eruditos lectores de Kafka podrían hacer algo como lo que hizo Woody Allen en aquella película extraordinaria? yo no conozco ningún comentario a Kafka mejor que aquella película Woody Allen puede reírse del judaísmo pero no puede reírse de Franz Kafka ¿quién es capaz de hacer una película como Hannah y sus hermanas? con una ternura extraordinaria iba a decir la última frase de la película pero habrá gente que no la habrá visto todavía pero la última frase de la película es una frase que debe hacernos pensar en determinada virtud de las cosas quiero decir no estoy seguro de que hubiera querido leer este libro creo que estoy más seguro de que habría preferido no leerlo y seguir viendo las películas de Woody Allen pero por alguna razón Woody Allen entiendo que no es solamente la razón de ganar un poco de dinero o más dinero o mucho dinero sabiendo que se iba a traducir inmediatamente y sabiendo que si una editorial no lo publicaba lo publicaría otra entiendo que no es una cuestión de mera mercancía de que esto no es un fetiche marxista con el cual podemos traficar y que se convierte inmediatamente en algo que tiene un valor meramente comercial no entiendo que Woody Allen ha querido decir algo precisamente podríamos decir que lo mejor además de la fotografía de Diane Keaton maravillosa de contracubierta es el título a propósito de nada es como decir si esperabais de mí que hiciera una especie de defensa moral una apología de Sócrates no lo esperéis de mí no es Woody Allen la persona encargada de hacer esas cosas Woody Allen es fundamentalmente aquel que ha conseguido crear unos cuantos personajes para los cuales no tenemos sustituto todavía si no tuviéramos a tres o cuatro de esos personajes de sus películas nos costaría mucho más entender nuestra propia libertad como seres humanos insisto no es cierto que todas esas cuestiones que nos ligan a la naturaleza ayer tuvimos un seminario con el profesor Ramón del Castillo que fundamentalmente giró alrededor de la pregunta ¿qué es la naturaleza? es lo que he mencionado antes nadie ha elegido nacer pero casi podríamos decir nadie elige tampoco tener hijos en el sentido de que tener hijos es algo que ya viene dado con nuestra propia constitución podemos o no podemos pero no elegimos tener hijos ya está no creamos a los hijos ¿quién decía en última instancia qué es la naturaleza? y el profesor Ramón del Castillo muy buen lector de Emerson y de Zoró recordaba lo indómito lo salvaje lo no lo no apresable muy bien no hemos elegido nacer todas estas cosas que he mencionado pero a partir de ahí empieza el mundo que ni siquiera merece el nombre ya difuminado de cultura el nombre claro es libertad y esa libertad puede estar ligada como habría advertido Nietzsche a un nihilismo profundo no está escrito en ninguna parte cuál es el sentido de nuestras acciones sobre la tierra no está escrito cada una de las decisiones que tomemos no está ligada de antemano a nada le corresponde a cada individuo tomar las decisiones más importantes de su vida naturalmente las decisiones que tienen que ver no con una naturaleza sobre la que puede intervenir muy poco pero ese muy poco es mucho porque podemos corregir muchas enfermedades nos hemos refugiado todos ante una pandemia pero no ha acabado con la humanidad seguimos curando enfermedades terribles seguimos mejorando la calidad de vida de las personas existe un imperativo de salud muy importante que no siempre se ha comprendido todo eso favorece que cada vez que un individuo quiera tomar las riendas de su propia vida lo pueda hacer y eso significa que ante eso retrocede cualquier moralismo previo cualquier dogma previo cualquier institución previa que no reconozca la libertad absoluta del ser humano para ligarse a otros seres humanos en que otras películas tomando película en el sentido del arte más reciente que tenemos eso ha aparecido con la claridad con la que aparece en el cine de Woody Allen diríamos es un gran artista del cinematógrafo Woody Allen siempre repite lo mismo le habría gustado hacer la regla del juego le habría gustado hacer la gran ilusión le habría gustado hacer perdición le habría gustado hacer Rashomon son las películas que siempre menciona o al menos las cuatro películas que a mí me gusta repetir obviando el aburridísimo e insoportable cine de Berman o ya para mí menos agradable cine de Fellini hay páginas sobre Berman y Fellini que harán las delicias de los que todavía gustan de este tipo de cine ¿ha logrado Woody Allen hacer un tipo de cine un tipo de arte con el cine? es un gran cineasta él lo niega una y otra vez en esta película y sin embargo yo creo que ha logrado darle a la imagen cinematográfica una naturalidad que me lleva a pensar que incluso yo estaba equivocado en mi concepción de que Casabets estaba mucho más cerca de las cosas que Woody Allen no, no creo que al final Woody Allen ha descrito a un tipo que es el tipo humano el personaje de Woody Allen es el ser humano los seres humanos somos personajes de Woody Allen aunque no lo seamos todavía aunque nos vaya a costar mucho serlo esa es realmente nuestra condición todo lo demás supone que antes de decir me llamo así o me llamo asa tengamos que decir todo lo que somos pero no hemos elegido si soy español o si soy judío o si soy esto o si soy... eso no es verdad eso no es verdad Harry desmontando a Harry el personaje de Larry David cada uno de esos tipos decentes en última instancia ¿qué puede decir de sí mismo? diré un recurso cinematográfico de Woody Allen que me parece que no he visto en otras películas con la perfección sencilla con la que él lo ha hecho diremos otro comentario de Capra Capra solía decir de Kubrick y nosotros lo podríamos decir de muchos otros directores que serán buenos directores cuando aprendan a hacer las cosas sencillas pensemos en Nolan que gran cineasta sería Christopher Nolan si supiera hacer las cosas sencillas ¿verdad? Woody Allen las hace muy sencillas pensemos en los tres o cuatro travelings que ahora tengo en la memoria en el traveling de Manhattan en el traveling de Broadway y Danny Rose en el traveling de Hannah y sus hermanas en esa sencillez con la que un hombre corre circula por algo que verdaderamente le interesa algo que no está previsto antes que no está en ninguna de las ataduras previas con las que ha llegado a este mundo cada vez que veo el traveling de Manhattan y veo a Woody Allen corriendo a través de Nueva York para llegar hasta Mariel Hemingway y cada vez que veo ese juego magnífico de espejos que se crean con las puertas que se abren y se cierran y la imagen preciosa de ella al fondo y el personaje completamente perplejo y atribulado de Woody Allen cuando no comprende las cosas ¿quién no podría decir que Woody Allen no es el cineasta que ha captado al hombre libre? Creo que hay una regla muy sencilla para entender precisamente esto que estoy tratando de decir Woody Allen vamos a darle la razón a Corey Vidal es el mayor artista de nuestro tiempo ¿por qué? porque ha puesto ante los ojos del espectador lo que el espectador es en realidad cuando decida convertirse en un hombre libre cuando decida no ser ninguna otra cosa que él mismo cuando se descubra completamente despojado desmontado deconstruido de todo aquello que no es salvo que lo haya elegido y entonces se encontrará con que el ser humano es un ser que ha venido a este mundo para tomar tres o cuatro decisiones nada más y que con ellas tendrá que organizar una vida tremendamente frágil pero hay en la mirada de Woody Allen en la mirada de este anciano de ochenta y tantos años que sigue siendo tremendamente juvenil a pesar del párpado caído a pesar del cansancio con el que le acosan los entrevistadores a pesar de la seguramente desgana con la que ha escrito este libro a ratos divertidísimo hay algo que en el fondo dice con claridad todo esto a propósito de nada y no hay en ello algo maravilloso no hay precisamente en haber construido una vida que finalmente no tiene ninguna trascendencia ninguna importancia cósmica no hay algo maravilloso no hay un desafío que casi hace que Prometeo parezca un histérico no hay en la decencia fundamental de Larry David diciendo he visto toda la película algo mucho más importante de lo que han conseguido alaridos de héroes troyanos y griegos y vociferaciones exageradas no hay algo mucho más sencillo en la decencia fundamental de un hombre que incluso ve pornografía en el mayor comentario a la tragedia griega con el que podemos contar si tenía razón Gore Vidal probablemente le debamos a Woody Allen tres o cuatro documentos de lo que verdaderamente es el ser humano a los que yo personalmente no querría renunciar por nada del mundo y casi agradecería que el gnosticismo de buena parte de la izquierda contemporánea haya puesto las cosas en su sitio si si no hemos entendido que Woody Allen nos está diciendo en qué consiste exactamente la libertad entonces hagamos lo que un hombre mucho más desencantado dijo alguna vez si no estamos en condiciones de reconocer en Woody Allen las películas del hombre libre vayámonos corriendo a las antiguas instituciones apuntémonos a la legión entremos en una iglesia hagámonos presbiterianos cantemos lo que haga falta o simplemente vayamos a un buen partido de fútbol como diría Woody Allen porque no hemos entendido nada todo esto es maravilloso pero es a propósito de nada y quien no esté dispuesto a vivir así entonces es que no ha entendido la felicidad completa de la vida tiene que volver ese otro traveling en Broadway Danny Rose cuando el personaje comprende perfectamente que tiene que salir corriendo de aquella habitación llena de locos maravillosos de ventrílocos de ciegos que no saben que ven más que él mismo y sale corriendo por la calle y va y recupera a la persona a la que quiere y después oímos el maravilloso comentario de quienes están de los productores de Broadway diciendo que aquel tipo era fabuloso y que le han dado su nombre a un sándwich bueno pues si si eso no es la esencia de la libertad humana me temo que 15 tratados marxistas no van a poder demostrarlo mucho mejor muchísimas gracias